Sí, compañeras, compañeros, buenas tardes. Bueno, nosotros tenemos un mandato del Cuerpo Delegado de la Reunión la semana pasada que claramente definió el no inicio por 48 horas y planteó la posibilidad de que si hoy... Recuerden que cuando los compañeros propusieron el 7 en Quilmes, los compañeros de Quilmes, tengo entendido, plantearon que si hoy se cobraba nuevamente, como se venía cobrando en los meses anteriores, entonces incluso la hipótesis era de salir hoy mismo a la ruta con este plenario y votar alguna acción en función de lo que ha sido el cobro. Me informan los compañeros de la seccional que hasta ahora no ha habido reclamos por este tema, desde abril para acá que en Tigre venimos sufriendo este tema, pero se ha ido normalizando, en parte por lo que dijeron los compañeros, gracias a las grandes luchas que hemos dado como seccionales combativas. Y bueno, este es un poco el mandato que traemos, también la necesidad nos parece de ocupar el espacio público a través de un afiche que hemos perfeñado varias veces y nunca concretado, que si se puede aprobar, que nos permita ganar las calles, los lugares públicos, las puertas de las escuelas, con carteles, con afiches que planteen la denuncia a la política del gobierno, al ajuste y a la burocracia sindical y que levante la bandera de la defensa del salario, de los derechos y de la escuela pública como lo venimos haciendo desde nuestras seccionales. Creo que también tenemos que tener en cuenta, compañeros, que los paros no son en sí mismos medidas que lo vamos a aprobar por aprobar. Esta es una opinión personal que me parece importante tener en cuenta, porque nosotros como seccionales y como sector de vanguardia en la lucha, pretendemos expresar también un grado de avance en la conciencia y no adaptarnos a cualquier circunstancia que se presente. ¿Está bien, compañeros? Reconozco que haya muchas escuelas que mañana van a parar automáticamente y si es así, el plenario tiene que dar lugar a eso. Pero plantear una discusión en términos de que mañana es un día clave cuando la conducción que la convoca la hemos llamado por teléfono, le hemos hecho saber de nuestra voluntad política de unidad de acción y nos han levantado el teléfono para concertar con nosotros que representamos a casi 100.000 docentes de la provincia como seccionales, eso no tiene nada que ver con la unidad de acción. Entonces una cosa, compañeros, es que seamos unitarios y otra cosa es que intenten, digamos, llevarnos de cualquier manera a cualquier lado. Nosotros representamos trabajadores, somos serios, tenemos instancias democráticas y nos atenemos a ellas. De manera que estoy de acuerdo con la formulación de jornada de lucha para mañana y le agregamos de solidaridad compartiendo con la compañera que lo propuso porque mañana nuestra seccional tiene un eje para movilizarse y ese eje es el de la lucha de los compañeros de la línea 60. No porque estuvieron con nosotros incondicionalmente solos, sino porque la lucha que están dando es igual que la nuestra. Es por el transporte público, es por estatizar una empresa, es por dejar de hacer crecer a esa burguesía que vive a costa de los subsidios. Tiene un profundo contenido político de clase el que estemos con esta lucha y por eso las seccionales combativas, en particular la nuestra, va a estar ahí y a partir de las 8 de la mañana vamos a convocar para movilizarnos con ellos. Entonces el plan de lucha también incluye esto, compañeros. Porque cuando nosotros salimos a pelear y en Tigre estábamos completamente solos, los compañeros llegaron junto con otros sectores y llenaron de vida una lucha que terminó haciendo saltar unas cuantas cosas después, junto con toda la seccional en multicolor. Entonces efectivamente el plan de lucha ni empieza mañana ni termina mañana, viene de antes y va a continuar después. Por eso creo que también tenemos que rescatar de esas luchas lo que hemos sido capaces de hacer, no solamente parando y quedándonos en casa o que la gente, los compañeros, las compañeras se queden en sus casas. Tenemos que ir a medidas más fuertes, tenemos que ser capaces de marcarles al poder y a la burocracia la capacidad que tenemos de hacer lo que nadie se anima a hacer como direcciones combativas. Estuvimos desde el 11 hasta el 15 de junio tomando la dirección de escuelas. Y el 15 de junio nos llevamos un acta gracias a la cual a un montón de compañeros que pararon en abril y mayo no le van a descontar los días de paro. A nosotros que sí nos cargaron se comprometieron a devolvérnoslo. Y si no lo hacen, pensamos que las seccionales combativas tenemos que ser capaces de darles un golpe allí donde más les duele. No solamente parando, compañeros. Siendo capaces de ocupar, siendo capaces de tomar, siendo capaces de asumir como propia la metodología más radical del movimiento obrero. Si no, sindicatos combativos somos, no solamente porque nos decimos combativos, somos también porque somos capaces de hacer lo que hay que hacer cuando el momento así lo requiere. Ocupar la jefatura regional, cortar la ruta panamericana, cortar las vías de un tren y hacer las acciones radicales que hemos encarado, no nos lo usamos para vanagloriarnos, compañeros. Lo usamos porque creemos que marca el camino. Este país se hunde, esta provincia está sumida en el ajuste, este gobierno hace lo que le da la gana y encima los premian con ser candidatos. Y si nosotros no marcamos esta tendencia, lo que queda, junto con los aceiteros, junto con los compañeros de la 60, junto con los otros sectores del movimiento obrero, o marcamos ese camino o nos adaptamos a llamar a paros que no trascienden y que no logran tampoco un resultado para desempatar. Así que bueno, gracias compañeros. Gracias.